¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La luchadora Maxine Dupree Actual miembro de El Alpha Academy Vaya Una situación que creo que muchos de ustedes ya lo vieron Si están pendientes en X Si están pendientes en Instagram ¿Qué fue lo que ocurrió? El contexto es bien rápido Maxine Dupree tuvo Una lucha en un house show Y luego de dicho combate Salió abucheada Los fanáticos le comenzaron a gritar Que apestaba En fin se llevó la verdad una abucheada Bastante grande La gente mostrando su descontento En la lucha de Maxine Dupree Todo esto Activó una campaña en redes sociales Diciendo que los fanáticos son una mierda Que como van a abuchear A la pobre chica si ella apenas está empezando Que es como su lucha Número no sé cuánto Que nada más tiene dos años luchando Y que los fanáticos en teoría Pusieron a los fanáticos como una misma mierda Como si fueran lo peor del universo Por haber abucheado Y decirle a Maxine Dupree Que apestaba Y a mi la verdad Les voy a ser sincero A mi me molestó O sea me tocó los huevos de una vez Cuando leí esta madre Porque la leí primero En la comunidad de Estados Unidos Y yo tenía que salir a decirlo Lo dije en X Pero creo que no podía Esplayarme como a mi me gusta Y por eso estoy haciendo un video Dando mi opinión Y solo mi opinión Porque me dijeron que como figura pública No puedo aceptar O no puedo promover el bullying Y esto es lo último Porque yo aquí No vi absolutamente nada de bullying Y eso lo vamos a hablar aquí a continuación Ya te di el contexto Miren señores Yo creo que estamos rayando En la fina línea De lo que es Respeto Y respeto Exigencia Digamos que Autocrítica Aceptar No sé tantas cosas Porque yo Estoy de acuerdo con el público Yo estoy de acuerdo con el público Simple y sencillamente ¿Por qué? Porque el público Pagó Por ver algo Y si ellos No están contentos Con lo que dieron No están contentos Con el desempeño Que vieron en un combate Nadie Absolutamente Nadie Les puede decir Que no pueden mostrar Su descontento Y ojo Que esto lo voy a aclarar Antes que salga algún pendejo A decirme Que yo estoy promoviendo El acoso Una cosa Es lo que pasó En este house O que comenzaron A agreditarle a pestas Que la buchearon Y otra cosa Muy diferente Es acosarla En redes sociales Hay fanáticos Que dicen Que sí Que hemos visto Cosas Que fanáticos Que mandan A los luchadores A que se desvivan Porque simple y sencillamente Les caen mal Eso ya es otra cosa Eso no tiene Absolutamente Nada que ver Yo no estoy hablando Del acoso De las redes sociales Simple y sencillamente Estoy hablando De lo que ocurrió De esta situación En particular Y yo No encuentro Absolutamente Nada de malo En que a un luchador Que es un performer El público Le muestre O su aprecio O su molestia Pasa en el fútbol Pasa en el béisbol Pasa en viña del mar Pasa en cualquier ámbito Del entretenimiento Y eso no significa Que sea una mierda De persona El público Por estar pidiendo Algo por lo que pagó O por estar pidiendo Algo de calidad Les voy a decir Que es lo que me molesta aquí Y yo no culpo A Maxine Dupri Y yo tampoco culpo A Rhea Ripley Ni a ninguna De las otras chicas Que salieron En defensa De esta chica No las culpo Ese es su trabajo Estamos en una era Políticamente correcta Que hay que tratar De verse bien Ante la Digamos Sociedad Pero en este caso En particular No estamos hablando De niños de 5 años No estamos hablando De niños de kinder Estamos hablando De luchadores profesionales Luchadores que Desde los años 80 y 70 Se han comido Abucheos De todo el mundo Se han comido Ey Palabras insultantes De los fanáticos Porque a fin de cuentas Muchos fanáticos Creen que el recinto De la lucha libre Es como un lugar Para desahogarse Y las leyendas Del pasado Lo sabían Lo sabía El Undertaker Lo sabía La Roca Lo sabía Kerangle Lo sabía Shaina Lo sabía Tori Wilson Lo sabía Todos Los que alguna vez Lucharon En recintos Mucho más jodidos Que en el que Están luchando Las estrellas PG En esta era Que habría pasado Si John Cena Dice No sabes que Yo no voy a salir Porque el público De ECW Me quiere comer vivo Y eso me hace sentir Muy mal Me da ansiedad Y yo no voy a salir A luchar Que pasaría Si Kerangle Y Kerangle Hizo una historia WWE de esto De que la gente Gritándole Yusok Se comió Yusok Por más de 10 años Hicieron una historia En torno a esto Y Kerangle Jamás se quejó De hecho Él lo tomó Como aprecio Del fanático Y yo no estoy diciendo Que le digan Cosas horribles En redes sociales Y eso es otro tipo Otro tipo de Y yo no diría fanático Eso es otro tipo De pendejos Pero que la persona Critique un rendimiento En el cuadrilátero Yo no veo nada De malo en eso La verdad Jamás he visto Nada de malo En eso Creo que si Vamos a cambiar Las cosas Vamos a tener que hacer Como hacía New Japan Pro Wrestling Antes No hay aplausos No hay abucheos No hay nada Siéntate como En una obra de teatro A ver a los luchadores Si dieron una mierda De combate No digas nada Porque ellos hicieron Su esfuerzo No importa Quédate callado Porque si no Le lastimamos Los sentimientos A ciertos luchadores Esto no puede ser Señores Hasta Naya Yax Que no es Santa de mi devoción Se ha comido abucheos Pero 10 veces peores Que los de Maxime Dupri Esa noche Y ella Brother Sigue con su carrera Natalia También se los ha comido La mayoría de las luchadoras Se lo han comido Y nadie ha dicho nada La culpa No es de Maxime Dupri La lucha Es del idiota Que creyó Que esta chica Ya estaba lista Para luchar En el main roster Porque pensó Que como ella Es un manager Que como ella Es un personaje Digamos humorístico Y que ella encajó Muy bien En American Alpha O en Academia Alpha Como chingados se llamen Como ella encajó Muy bien Y como la gente De un recinto Le celebró Hacer un pinche suplex Ya creyeron Que habían descubierto Otra mina de oro Y dijeron No Ahora vamos a hacerla Luchar en todos lados Porque va a ser La misma reacción No va a ser La misma reacción Tal vez pensaron Que iba a haber lo mismo Recuerda Cuando ella hizo Ese suplex En Monday Night Raw Y todo el mundo Celebró Porque su personaje Es de una luchadora Que no sabe luchar todavía O sea si Un personaje tan estúpido Es así Pero lo siento No va a ser lo mismo En todos lados No es lo mismo En Filadelfia Que en Nueva York Que en Chicago Hay públicos Que son más exigentes Que otros Hay públicos Que te piden más wrestling Que entretenimiento Y no me digan No pero vete para otro lado Porque WWE es entretenimiento Pero también hay wrestling También hay lucha Y eso es lo que querían ver Yo la verdad No puedo estar de acuerdo En decir que el público Simple y sencillamente Por mostrar su descontento Ya son una mierda Ya no puedes hablar Ni decir Ni ofender Ni abuchear A ningún luchador Porque se van a sentir mal Le vas a lastimar Sus sentimientos Hermano De eso se forja El carácter De los luchadores Muchos de ellos Y Domenico Es una Una fiel Fiel prueba De que lo tienes O no lo tienes De que te afecta O no te afecta Domenico Este cabrón Que se ha ganado Mi respeto Por eso El sigue Y sigue Y sigue Y le valen madres Eso es el factor El it factor Como lo llaman Porque ahora están diciendo Que Maxime Tiene el it factor Pero que el público No la deja Desarrollarse Yo la verdad No estoy de acuerdo Con eso Jamás Voy a estar de acuerdo En que le prohíban O en que critiquen Al público Simple y sencillamente Por pedir algo Y tampoco voy a estar De acuerdo En que me digan Que porque yo soy Creador de contenido Porque yo no soy Figura pública Yo soy un pinche Creador de contenido Yo me tengo que Quedar callado Y decir Y apoyar una campaña Que a mi me parece Pendeja Ojo Y lo repito Por un Un décima vez No estoy de acuerdo Con que se pasen A las redes sociales Con que se pasen A mandarle amenazas De desvivencia Eso no Eso es otra cosa Pero que el público Muestre su molestia En el momento Yo no veo Absolutamente Nada de malo Y hay personas Que comparaban esto Con el caso De Ana Kimura O sea Por Dios Por Dios O sea No tiene ni sentido No tiene ni donde Comparar una situación Con otra De verdad que yo No estoy de acuerdo Estoy molesto Con el que pensó Que Maxime Dupri Podía luchar En el main roster Esta tipa Tiene que regresar A NXT Tiene que seguir forjándose Tiene que regresar Al Performance Center Tiene que hacerlo No puede ser Que en una compañía De wrestling Profesional La más grande Mandemos a personas Inexpertas Sin experiencia Al main roster Simple y sencillamente Porque son bonitas Porque son bonitos Porque hicieron un buen papel Como actriz Como actor Porque es modelo Pero le falta Lo más importante O sea Ya no tomamos En consideración Si un luchador Es bueno O no es bueno En el cuadrilátero O sea Ya estamos en ese nivel La verdad Un tema que para mí Creo que se sacó Totalmente de contexto No sé si en las redes sociales La están atacando Cosa que no deberían Pero cada luchador En toda su carrera Se va a comer Al menos 10 veces de abucheos Y yo creo que eso Te forja el carácter Lo más gracioso es Que hasta este instante Yo no he escuchado Absolutamente nada De Maxime Dupri No sé si se ha quejado No sé si dijo Que no le gustó Todos los que salieron A defenderla Fueron Las luchadoras Uno que otro Creador de contenido O página de lucha Que quieren quedar bien Con la comunidad Pero hermano Esto al final de cuentas Es wrestling Y siempre y cuando El fanático No se pase A ser un acosador En redes sociales O no se pase A otra cosa Más seria Yo creo que Los abucheos Brother Es parte De el entretenimiento Deportivo Ya dije Sé que me van a cancelar Sé que me van a decir Machista Sé que me van a decir No sé Electricista Mueblista Atletista Ciclista Y todo lo que termine En insta Pero hermanos Es simple y sencillamente Una opinión De una situación Que estoy Mencionando acá Así que quiero que me dejen Su opinión Tal vez Se pasaron O sea A quien le estoy dejando El video Se pasaron Ustedes creen Que fue de más Denmelo aquí en los comentarios Nos estamos viendo En un próximo video Recuerden que en el wrestling Ninguna verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo A todos Diageo Isso Tejas